Realmente nos esperábamos en el sentido de que, bueno, nosotros recorremos permanentemente el distrito y la situación en las empresas industriales está muy complicada, pero fue importante del relevamiento de la muestra, la respuesta por parte de las empresas de plantas despidió. Esto es un salto importante, no solamente respecto al nivel de respuesta que se daba en la última encuesta del año 2018 del 35%, sino de un año atrás, donde no llegaba al 30%. Esto creo que es el avance de este modelo de industrialización hacia el corazón de lo que es el aparato productivo industrial del distrito, que son sus trabajadores, bueno, ha mostrado una profundización muy grande. Luego, la caída de ventas está en el 46% en términos reales, es un valor realmente preocupante que además se viene manteniendo en los últimos seis meses y en el primer trimestre, nada más, el aumento de costos industriales es explicitado por los encuestados es del 27%. Estamos en un proceso claramente de inflación de costos autogenerado por este gobierno, tanto por las políticas que implementa como por la incertidumbre que genera y las formas en que cree que esa incertidumbre se va a diluir, o se va a neutralizar, que justamente no hacen más que exacerbarla, como es esta política de tasas de interés realmente bien sostenibles. La crisis es generalizada. Una de las características es que ya está avanzando sobre empresas grandes y empresas pymes, sobre empresas que han hecho más inversión en tecnología, sobre empresas que son exportadoras, sobre empresas que tienen sectores no solo que producen, solamente sectores sensibles, como por ejemplo textil, calzado, madera o juguetes, que era un inicio, se suman el autopartismo, el sector automotriz, el sector plástico y fundamentalmente en esta última encuesta, el sector metal mecánico está realmente en una situación tremendamente complicada. Me refiero a todo el proceso de elaboración de partes, piezas, bienes de capital, todo lo que es el proceso de tornería, los pequeños talleres, están realmente en una situación muy complicada, muchos de ellos ya cerrando.